Más de tu amor Hoy de ti solamente quiero saber Tú eres para mí, brazos de miel sin ti Y en todo instante, amor Hoy de ti solamente quiero saber Por saber comprender lo que hay en mi querer Eres mi adoración Dame un beso, ti te adoro, por favor Dame un beso, quiero estar en tu calor Hoy de ti solamente quiero saber Por saber comprender lo que hay en mi querer Eres mi adoración Vamos a la palma ahora Vamos a la palma Hoy de ti solamente quiero saber Porque eres para mí, brazos de miel sin ti Y en todo instante, amor Hoy de ti solamente quiero saber Por saber comprender lo que hay en mi querer Eres mi adoración Eres mi adoración Dame un beso, te adoro, por favor Dame un beso, quiero estar en tu calor Hoy de ti solamente quiero saber Hoy de ti solamente quiero saber Por saber comprender lo que hay en mi querer Eres mi adoración Igual de ti solamente quiero saber Y es mi adoración ¡Voo! 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 !